Si entrenamos en invierno, tenemos que ser conscientes que superficies blandas van a endurecerse debido a la bajada de temperatura, aumento de humedad y posibles heladas. Asimismo, el cuerpo va a atender a la autorregulación térmica, quitándonos recursos para el rendimiento deportivo. Y si decidimos entrenar por la mañana, tenemos que hacer más hincapié en el calentamiento. Y si entrenamos por la noche, saber que el cuerpo va a estar más predispuesto al entrenamiento, pero podemos acumular fatiga durante el día. Buen entreno. Buen entrenamiento.